Bienvenidos. ¿Quién dijo y sí por ahí? Y sí, soy yo mismo. Esta es la última pregunta de la noche. Vamos. ¿Así? La pregunta final. Dejen de volverla loca, Mónica, pobrecita. Sí, quedate quieta ahí, Mónica, no. Tampoco, por favor. No jodás más vos tampoco. ¿Qué? Venís a joder acá. También qué fastidioso que sos vos. Tenías que ser cordobés. Yo también soy. Parulado, parulado. ¿Vos también sos cordobés? Imitá. Pero me avisás ahora. Mi mamá. Pero ya nos vamos. Pero mi mamá era cordobesa y yo amo Córdoba. De San Francisco del Chañar. Ah, Chañar Ladeado. Chañar Ladeado. No, Chañar Ladeado no. San Francisco del Chañar. Ah, ok. Departamento de Sobremonte. Límite con Santiago del Estero. Perfecto. Te agradezco mucho. Y yo tengo sangre cordobesa. Perfecto. Bueno. Amo Córdoba. Yo amo que hayas venido. Te deseo lo mejor. Te deseo lo mejor de lo mejor de lo mejor. Concentrate, quedate quietita, mirá el monitor. La pregunta final por tus 100 mil pesos. Para 10 opciones. O una sola reducción a 5 opciones y la mitad de este valor. O sea, 50 mil pesos. O sea, que no te entendí nada, pero no importa. A ver la pregunta. Pero voy a explicar de nuevo mientras te lo voy preguntando. No me entendiste en toda la noche, pero no importa. No me importa, pero viste que la pasé bien. Viniste a no entenderme. La pregunta final dice, atención, los restos de cual de estas celebridades no descansan en el cementerio de la Chacarita. Las 10 opciones son Lolita Torres, Quinquela Martín, Adolfo Argerich, Marielena Walsh, Carlos Gardel, Federico Leluar, Gilda Jorge Newbery, José María Gatica y Osvaldo Pugliese. ¿Cuál de estas 10 opciones y celebridades no está, no descansa en el cementerio de la Chacarita? Si te la jugás acá, jugás por los 100 mil. Si querés reducir a 5 opciones, jugás por 50 mil. ¿Entendido? O sea, es una sola que no descansa. Sí, sí, es una sola opción la correcta de estas 10. Lo que te ofrezco es reducir y jugar por 50 mil, pero tener 5 opciones en vez de 10. Lo que vos quieras. No, me juego. Te la jugás, perfecto. Lolita Torres. Lolita Torres es para vos quien no descansa en el cementerio de la Chacarita. Bien. No necesito que me expliques todo. Después te regalo de esquina, aunque no lo... No, no, no lo quiero. No me interesa, nunca usé. No, me estabas diciendo, dámelo, dámelo, dámelo. Mentira. Ahora que viene el aire no me dejes a mí llegar. No. No, me decías, dámelo, dámelo, dámelo. Pero necesito para inflar los globos para un gran y de mi nieto. Bueno, bueno. Está, perfecto. Quizá alguna ha llegado. Moni, querida, gracias por haber venido, por tu amor, por tu magia. Ahora decís que Lolita Torres no descansa en el cementerio de la Chacarita por 100.000 pesos. Tu respuesta es... Incorrecta. Incorrecta. Federico Leloar. Luis Federico Leloar, médico, bioquímico, farmacéutico, que recibió el premio Nobel de Química en el 70. Falleció en Buenos Aires el 2 de diciembre del 87, a los 81 años de edad. Fue enterrado en el cementerio de la Recoleta. Ahí está el mausoleo Leloar, justamente en homenaje a don Federico y todo lo que hizo por nuestro país en el rubro de la medicina, la bioquímica y demás. Absolutamente. Boni, gracias por habernos acompañado. Hacemos una breve pausa. Abrimos con el Pocahulgas. Esto fue La Pirámide. Esto fue Informa Especial con Lady Di y mucho más. Ya venimos, dale.